Tu equipo volvió a ganar Te prendieron mil bengalas hoy La banda grita tu nombre y ves Desde tu corazón popular se va a caer En tu estrella no está más Se la llevó la mañana Mar de la ciudad Suelte Suelte un día La gente festeja y vuelve a venir Pero este carnaval Hoy no te deja dormir Mil son de miles Y eso está ahí Tu vida siempre fue así Te da y te quita por nada Y aunque estés solo Sin corazón Ahora tienes que seguir la función Es una fiesta Es una fiesta El bodegón Pero este carnaval Hoy no te deja dormir Mil son de miles Ella está ahí El bodegón Mil son de miles Es una fiesta Oh, al de la ciudad, suelo en tu mirada ver La gente festeja y vuelve a reír Pero este carnaval, hoy no te deja dormir Y es donde mires, eso está ahí ¡Fuerte, hermano! En el lado de la ciudad, suelo en tu mirada ver La gente festeja y vuelve a reír Pero este carnaval, hoy no te deja dormir Y es donde mires, eso está ahí ¡Pásalo! ¡Fuerte, hermano! ¡Gracias!